Hola, presentamos este golazo Tengo una canción Y como la cuesta Vamos a bailar Pumase Salud Y hola, hola Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tantas penas si lo nuestro que no es nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por presionármelo has perdido Tu deseo se acabó Ya no puedes con el amor Por amar otro corazón De mi vida te saco yo Tu deseo se acabó Ya no puedes con el amor Por amar otro corazón De mi vida te saco yo Ya no vuelvas a buscarte Porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarte Porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste Tu deseo se acabó Ya no puedes con el amor Por amar otro corazón Por amar otro corazón De mi vida te saco yo No puedes con el amor No puedes con el amor ¿Dónde están las bandas más al aire? ¿Dónde están las bandas? ¡Minas, pilas, pilas, pilas! Saló, saló, saló Saló, Morelia, Saló, Morelia Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro es de nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Ese amor que era puro por traicionarme lo ha traído Tu presión se acabó, ya no fueres con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me sacó yo Tu presión se acabó, ya no fueres con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me sacó yo Ya no vuelvas a buscarte porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarte porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Tu presión se acabó, ya no fueres con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me sacó yo Tu presión se acabó, ya no fueres con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me sacó yo Enrique Mumbia